Siendo las 21, 20 horas aproximadamente, nos llaman al servicio de guardia, que es un servicio permanente, informándonos de lo sucedido. CESPAL tiene un sistema de prevención de daño, lo cual se pone en marcha, llamando a las fuerzas vivas, como municipalidad, bomberos de la ciudad y policía. Bueno, acudimos al lugar, encontramos un fragmentista sacando una planta. Claro, bueno, debido al horario es casi imposible detectar la red de gas, porque bueno, se mezcla con las raíces, con la tierra. Lo primero que debe hacer el vecino es sacar el permiso municipal. Finalmente, el medio ambiente, la municipalidad, la división del medio ambiente, determina si la planta está apta para la extracción o no. O sea, no todas las plantas se permiten sacar. Eso es un trabajo que lo determina la municipalidad. Una vez que ellos cuentan con el permiso, deben llamar a la guardia de gas, pidiendo información sobre la ubicación exacta de la red, de lo cual lo tenemos. Nosotros nos presentamos en el lugar, le marcamos dónde va la cañería y los recaudo manera de descubrir el caño previamente a la extracción de la planta. Hay un horario donde se pactó con el municipio, que es de 7 de la mañana a 13 horas. Y eso es porque nosotros contamos con todo el personal y podemos bajar los riesgos de daño. Bueno, en este caso, el frentista, quien sacó el permiso, no llamó a la guardia. Bueno, y sin duda termina de esta manera. Nosotros recibimos este tipo de llamadas. Lo primero que hacemos es, quien esté de guardia, informarle al superior inmediato y llamar a bomberos. Bien, una vez en el lugar, junto a bomberos, determinamos la necesidad de la presencia policial y demás. Normalmente llamamos a impactores para que se haga cargo del desvío de vehículo porque normalmente se tiene que cerrar la calle, ¿no? Siempre dependiendo de la magnitud. ¿En este caso afectó, por ejemplo, la provisión del servicio en la manzana? Sí, porque tuvimos que prensar el gas en toda la cuadra, por lo cual tuvimos tres usuarios que se vieron afectados, por lo cual una vez que se detuvo la pérdida, se procedió a la reparación de la cañería para volverles a brindar el servicio a la brevedad posible. Siendo 11 y 30 horas, todos los vecinos ya contaban de nuevo con el servicio de gas.